Ángeles, ángeles, ángeles colombianos Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste en tuyo y después ya hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Nunca lo olvidé Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que piensas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre y hoy ya está ocupado Porque el mío creyó que a partir de hoy alguien se lo ha robado Quizás eres tú Y la trompeta Y la trompeta Del Dani Y la cruz Y como dice el deformado La loca Mar Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que piensas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre y hoy ya está ocupado Porque el mío creyó que a partir de hoy alguien se lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Y ojalá me diga que estás disponible solo para mí Y ojalá me diga que estás disponible solo para mí